Club Atlético Independiente de Avedaneda, Comisión Directiva. Queremos contarles a los socios y las socias del Club Atlético Independiente que terminamos la semana con una grata y ansiada noticia. Después de 18 años, nuestro querido club dejó de estar concursado. Hace instantes, el Jugado Civil y Comercial Número 5 de Lomas de Zamora declaró la conclusión definitiva del concurso preventivo que pesaba sobre nuestra institución. Este fallo nos alienta a seguir trabajando con esfuerzo, profesionalismo y dedicación para honrar y cumplir nuestras obligaciones con el objetivo de volver a poner al rojo en el lugar que nunca debió dejar. Comisión Directiva. Club Atlético Independiente de Avedaneda. Emiliano Penelas. Daniel Galoto. La Caldera del Diablo e Independiente del Gran Campeón.